El doctor Otoniel Ríos Paredes en su programa Verdades Bíblicas Retornando por la rutina que hacemos, nos deja detalles demasiado importantes que modifican todo y uno los pierde Por ejemplo, usted nota que la iglesia tiene que salir, no esperar que lleguen las gentes Ahora note también un detalle muy importante también, muy muy importante Por todo el mundo, no es cuestión de a donde queremos Pero hay un detalle también muy importante para plantear lo que vamos a platicar esta noche Si hay que ir por todo el mundo con ese mensaje del evangelio Pero recuerde que el ir a todo el mundo implica llevar algo que el mundo, que al mundo lo cambie No sencillamente una comunicación No se trata nada más de piezas oratorias trasladadas de un libro a una cabeza Y de una cabeza a un púlpito Y de un púlpito a un montón de gente que los apunta en unas notas Y de las notas a la cabeza, pero nunca llega a lo práctico Y se queda uno platicando de todo el hermoso contenido del evangelio Pero no las realidades del evangelio El que creyere y fuere bautizado El que creyere y fuere bautizado Note bien Está muy sonoro hermano el monitoreo Por favor un poquito menos Será salvo el que creyere Hay dos partes del mensaje Primero, primero Ya usted sabe que hablábamos del arrepentimiento Hablábamos de la entrada de Cristo a la persona Pero fíjese bien ¿Para qué entra Cristo? Porque dice que primero vamos a creer en Él Entonces Él va a entrar para circuncidar el corazón Él no va a entrar a que sientas un bienestar en el interior de tu ser Nada más, ni para que sepas que está ahí Él entra porque eso es para perdón de pecados Que Él entra Su sangre fue derramada De igual manera que cuando se circuncida al varón hebreo Hay sangre La sangre que circuncida, la sangre que separa la carne Nosotros hablamos mucho de los ritos y a veces no los entendemos Pero además de creer en el Señor Dice y estas señales seguirán Que son producto De la efusión Del Espíritu Santo Entonces ya entró el otro personaje El que no llega a salvar Porque el Espíritu Santo no salva El que llega con agua Agua que limpia Agua que purifica Agua que se vuelven ríos Cataratas que salen en el interior del vientre de la persona Fíjense que es un papel muy diferente al de Cristo El Señor está circuncidando dolorosamente El Espíritu Santo está entrando caudales de agua Que limpia Que borbotea Que salta para vida eterna Esa agua que sacia Son dos cosas diferentes Ahora cuando esto sucede Y debemos volver nosotros a la genuinidad del Evangelio del principio Van a haber señales Las señales son producto del Espíritu Del caudal del Espíritu que tiene un daño Son inevitables las señales Usted sabe que conforme uno va creyendo A que el Señor ofreció esas señales Y no las acepta Van brotando ¿Cuánto tiempo pasó usted? Que según le decían Que no había necesidad de señales Usted no las tenía Que no había necesidad de una unción Que no había necesidad de un bautismo del Espíritu Santo Que no había necesidad de hablar en lenguas Pero cuando usted lo creyó Usted lo tuvo Porque se va desarrollando la doctrina Y va llegando para hacer realidad La vida de Jesucristo Entonces las señales seguirán Y ahí dice que clase de señales Y entonces hasta que Después de ofrecer todo esto Que saldríamos a hacer nosotros Fue recibido arriba el Señor Fueron las palabras finales antes de ascender Ahora bien Aquella cantidad de gente Que eran más de 500 Que oyeron esto Más de 500 hermanos Que estaban rodeando El monte donde el Señor iba a ascender Claro, por supuesto Ellos iban a ser la primera Oleada De testigos Ellos iban a ser la primera Cantidad de gente Discípulos de Cristo Apóstoles de Cristo Del Cordero Inclusive Que iban a romper Las áreas Para ir a predicar el mensaje Y el mundo entero De aquellos tiempos Se fue inundando Del mensaje Y las multitudes Se convertían Las multitudes Salían de sus ritos Y de sus ceremonias Y el mundo entero Se alborotó Se alborotó Ahí vienen los que Hacen que el mundo Se estremezca Eran muy tonantes Los hermanos No se detenían Hermano Para entregar el mensaje Al que tenían que entregarlo Se convertían Altas personalidades Se convertían Sencillos Labriegos Pescadores Todo el mundo Se convertía Pero claro Las generaciones Que fueron alejándose De la visión Personal De la ascensión De Cristo De la resurrección De Cristo Aquellos 500 Poco a poco Fueron muriendo Y entonces Empiezan a surgir Otras generaciones De hermanos Que estaban creyendo A los que les habían contado Los testigos Y de testigo A testigo A testigo Empezó el diablo El enemigo A poner dudas Por eso el Señor Dejó establecido Que aquellos Que le creeríamos Sin haber visto señales Seríamos confirmados Con las señales A su debido tiempo Y es imposible Que haya un cristiano En el mundo Que no haya experimentado Señales Alguna vez Las señales Son necesarias El Señor Que trajo La palabra De verdad También trajo Las señales El Señor Lo que espera Que nosotros Le demos la bienvenida A todo lo que El Espíritu Santo Va a hacer Para realizar La obra Que Cristo Hubiera realizado Si se hubiera quedado En la tierra Pero nos dejó A nosotros Como cuerpo místico Así como El lleno Del Espíritu Para que repitiéramos Sucesivamente De generación En generación El mensaje De Jesucristo No es otro Hermano El Señor Inclusive Con su persona Física Concentró Los cinco ministerios Él fue apóstol El apóstol De nuestra fe Él fue Profeta Se subió Al monte De los olivos Y profetizó Todo lo que vendrá En el final De la tierra Profeta Él fue El buen Pastor Que su vida Da por las ovejas Él fue Maestro Sin igual Y el evangelista Que no tiene Comparación Cinco ministerios En un cuerpo Ahora nos dice Pero vosotros Sois el cuerpo De Cristo Y cada uno Como miembro En particular Lo que quiere decir Que no va a poder Todo el miembro Tenerlo todo Pero va a estar En el todo Del cuerpo Y entre todos Vamos a hacerlo Todo en el cuerpo Del Señor Aleluya Lo necesitamos Gloria A Dios Unos van a ser Manos Pero la mano En la noche No sirve para ver Ni de día ¿Verdad que no? Es el ojo Pero el ojo No sirve Para rascar Gloria a Dios ¿Verdad que sí? Aleluya Y mire hermano Cuando uno Tiene una picazón Que bien Le cae la mano Ahí hermano ¿Verdad? Ahí no le sirve El ojo El ojo Se quedaría mirando Y diría ¿Dónde está la picazón? Pero no puede hacer nada Tiene que llamar El cerebro A la mano Y allá va la mano Y si no alcanza Esta Le hablan a la otra Y allá viene la otra A cooperar Con la otra mano Y no se enojan Las dos manos Aleluya No le dice Una mano A la otra Yo llegué primero A ti no te toca Sino al contrario Se reparten El trabajo Gloria a Dios Y se juntan Ese es El plan del Señor Para su cuerpo La iglesia Por eso No solo No solo esto Sino que también Los dones Funcionaron En el solo cuerpo Del Señor Y que le quiero decir Con este hermano Que el cuerpo De Cristo Místico En conjunto Debe repetir El ministerio del Señor Por eso es necesario Congregarnos En un cuerpo No hay un don Por allá Solitario Ni otro don Solitario Por allá Como que si Desmembráramos el cuerpo Y que cada miembro Viviera De por sí Eso no sería real No podría ser Se va a vivir Se va a vivir Porque hay conexión Porque hay circulación Porque hay coyunturas Porque hay articulaciones Porque hay venas Porque hay nervios Imagínese usted hermano Que usted le dé una orden A una mano Y le diga Alcánzame esa Biblia Y coge para otro lado La mano Algún descontrol Hay hermano Por eso el Señor Quiere que nosotros Nos armonicemos En un solo cuerpo Pero yo quiero Llamarle la atención En el capítulo 2 De los hechos En el programa Del Señor Porque a veces Nosotros nos entusiasmamos Ya fui llamado Yo voy a ir A la Atlántida Yo voy a ir A la Patagonia Y está muy bueno Está bien hermano Porque la orden Es ir a todo el mundo Ahora no le van A impedir a nadie Como en los días De Pablo Ir a Asia Pero note una cosa También Habrá lugares Y habrá ocasiones En que el Señor Impida Uno debe ir Pero lo puede detener El Señor Y lo puede cambiar De rumbo Y lo puede llevar Para allá Porque es Ahora el Espíritu Santo El que está guiando Las acciones Del cuerpo Del Señor Que somos Nosotros Gloria sea A su nombre No somos nosotros Los que manejamos eso Es el Señor Allá lo decimos mucho En mi país Yo lo digo mucho Tanto que ya Creo que me quieren dar Una medalla De hijo honorario De ese lugar Porque le digo yo Nadie siente Llamamiento Para ir al Jute Fíjense que es inaccesible Yo no sé Cómo hubo gente Que se fue a vivir Allá al Jute Pero vaya a ver Usted si no siente Llamamiento Para los lugares En donde hay Condiciones favorables Eso lo sabemos Nosotros mismos Porque el Señor Está ahora Pero ahora Que está volviendo El movimiento El Espíritu Ahora el Señor Te va a ceñir Para ir al Jute Y va a ceñir A otros Para ir a otros Lugares En donde jamás Hubieran ido Ni de paso Obligado Y ahí los va a tener El Señor Y ahí van a ser Los ministerios Grandes Que quisieron Ser en otro lugar Inadecuado O sea que el Señor Está manejando A través del Espíritu Por eso me llama La atención Que para la segunda Etapa Del programa La primera Es limpiar Los pecados La segunda etapa Del programa Que es Desarrollar Un ministerio Sobrenatural Le toca Al Espíritu Santo Eso es lo que Hemos estado hablando Y hay que abrir Las puertas El caudal Del Espíritu Es suficiente Para incendiar El mundo entero Todo lo salvable Se va a salvar Por la aplicación Que el Espíritu Santo Está haciendo De la obra Redentora De nuestro Salvador En la Cruz del Calvario Hay un programa Si usted lo quiere adoptar Lo va a oír esta noche No vaya así a la loca Hermano Y a tientas A ver que sale No vaya usted Porque usted se ha imaginado Que ahí está su porvenir No vaya usted Porque quiere Cree realizarse ahí Lo que no ha hecho En otra cosa Lo quiere hacer ahí Hermano Eso no es así Eso yo no quiere hacer Egos En el hombre Él no comparte Su gloria Con nadie El Cristo De arriba Cuando vino a la tierra Dice Ni siquiera Yo puedo decir Más Ni menos De lo que el Padre Me dijo Porque el que habla De sí mismo Su propia gloria Busca Por eso yo estoy Predicando De que nos demos Al Señor Y Él va a hacer El programa Yo quiero invitarle Que en el capítulo Dos de los hechos Verso 37 En adelante Cuando Pedro Estaba predicando El tremendo mensaje Los primeros mensajes Ungidos Llenos de poder Los que habían oído La palabra Que habían sido Enemigos de Cristo Y hasta lo habían Llevado a la cruz Se compungieron Y dijeron Varones hermanos ¿Qué haremos? Ya sabemos Que estamos En rebelión Y ya el Espíritu Santo Los había Compungido Para arrepentirse Ahora dice ¿Y qué haremos ahora? Buena pregunta ¿Qué haremos? Fíjese que uno Que cayó En el camino De Damasco Iba a perseguir A la iglesia De Cristo Por falsa Según Él Lo votan ¿Quién eres Señor? Y yo soy Jesús Ya lo conoció Ahora le dice Y ahora ¿Qué quieres que yo haga? Miren El programa Se impone enseguida A nadie Lo llama el Señor Para estar en la iglesia Bien acomodado Y sentado Y dormido A veces A nadie Lo ha llamado El Señor Para hacer Sus grandes hazañas Personales Lo ha llamado Para que diga ¿Y ahora ¿Qué haremos? Señor Ahora ya estás en mí Señor Ya me compraste Con tu sangre Yo no lo merecía Pero me has llamado Me has revelado A tu Hijo Jesucristo Ahora está en mí ¿Ahora qué hago? No sería una buena pregunta De usted esta noche Levante su mano derecha ¿No quiere decirle Señor ¿Y ahora qué hago? No importa Que tenga muchos años De estar en la iglesia Pero dígale ¿Y ahora qué hago Señor? ¿Y ahora qué hago? Como que si lo que Ya hubiera hecho Déjelo ahí Olvídelo Dígale que Él lo haga Por usted En usted Aleluya ¿Qué haremos? Pues aquí está La respuesta De Pedro En el mensaje Arrepentidos Ya está Ya nos vamos a repetir El primer mensaje Y bautícese Cada uno Es necesario Que el agua Identifique En la primera Administración Al creyente Que la autoridad De Jesús Se imponga Ahí en el bautismo Porque al bajar Al agua Usted está diciendo Que es de él Y que quiere Que el Espíritu Santo Lo empape Lo lave En la conciencia Para servir al Señor Con esa conciencia Renovada Entonces el bautismo Es ineludible No puede haber Nadie Que lo evada Claro Por alguna razón Específica Puede haber Alguien Que no lo haga Porque murió Segundo Después de haberse Convertido Como el ladrón En la cruz O puede haber Alguien Que en una guerra Están matando A la gente Llega ahí El capellán O quien sea Y resulta Que el moribundo Dice yo Quiero recibir A Jesucristo Y lo recibe Pero ni hay agua Sino lo que hay Son cañonazos Pero eso es muy distinto A decir que se recibe A Cristo Y rechazar La sumersión En el agua Porque es la primera Administración Es cuando tu conciencia Es lavada hermano Porque no te lavan El cuerpo Dice Sería un baño Entonces Pero te están lavando La conciencia Es la primera Administración Las áreas del alma Se inundan Por primera vez Se sacuden Porque el Espíritu Santo Está regándose En todas tus áreas De tu ser Por eso No hay que estar Difiriendo el bautismo Lo que hay que hacer Es creer Y bautizarse Inmediatamente En la iglesia Al principio No preguntaban Ni siquiera No le preguntaron Ni siquiera Al etíope ¿Cuántas mujeres Tienes Moreno? Si no que le dijeron Jesucristo Te salva Jesucristo Te perdona Jesucristo Quiere tu vida Y tienes que bautizarse Y mire que inoportuno El mensaje Iba en el desierto Donde no había agua Ni para una cantimplora Y le dice Y te tienes que bautizar ¿Y cómo me voy a bautizar? En agua ¿Pero cómo? Se toma Se echa encima ¿Cómo? No Se sumerge ¿Y dónde hay agua? Aquí estamos en el desierto Mensaje inoportuno ¿No? Pero el señor Yo digo que de emergencia Tuvo que hacer un riachuelo Algo ahí Y el etíope Que iba ardiendo En deseo De lavar su conciencia Le dice Mira Felipe Ahí hay agua Que casualidad ¿Verdad? Por eso La Biblia dice Que Dios es capaz De convertir tu desierto En un estanque Literalmente Yo creo que no hubo agua Más delicioso Que el agua En donde metieron Al etíope Ahí hay agua Le dijo Que impide Que yo sea bautizado Es que no te hemos dado Clases de catecúmeno No Al agua Métame al agua Y se bajó Felipe Y lo cogió Y lo metió en el agua Aleluya Y le empezó A lavar la conciencia Hay algo que me Me impacta ¿Qué cree usted Que fue hacer El etíope A su tierra? A mí me contaban Mire A veces nosotros Somos muy exigentes Y no somos muy sabios Casi siempre En una En una región Tremenda de África Unos misioneros Llegaron a predicar No como Felipe Sino tal vez Un poquito más Raros y diferentes Y le predicaron A un Jefe tribal Que llevó ahí Sus Siete mujeres Ahí estaba oyendo El mensaje Con sus siete mujeres Mire De a siete Y el predicador Predicó Lo que tenía que predicar Y se convirtió En el hombre Y le dijo A las mujeres Conviértase Conviertas Y las seis Levantaron la mano Porque si no Les caía ¿Verdad? Aceptó A la siguiente noche Llegó Creo que con ocho Y el predicador Le dijo Mire Empezó a darle doctrina Le dijo Tiene No 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 quería Correr Pero mire que exigente Le dijo Una Tiene Debes tener Y le leyó los pasajes Y marido de una sola mujer Empezó a dar doctrina Al jefe tribal Y el jefe tribal Le decía Sí, sí, sí Que sí entendía Todo eso A la siguiente noche Llegó con una Y le dijo Ah, qué bueno Le dijo Has entendido La doctrina Pero cuéntame Qué hiciste Con las otras Las maté Dice No hay que correr Hay que decirle Que no las maten Pero que las dejen Que se arreglen Pero qué le quiero decir Con eso Que hermano El Señor Quiere instruirnos Primero Porque si no vamos A hacer barbaridades Moisés Que no estaba instruido Salió a dar vida Y lo primero que hizo Fue matar al primero Que se le atravesó Mire cómo somos Al revés ¿Verdad? Qué programa Necesitamos Primero Arrepentirnos Segundo Convertirnos Según una porción Paralela Y luego Bautizarnos En el nombre Del Señor Es decir En la autoridad Del Señor En la fórmula Bautismal Ya establecida Para Perdón De pecados Para la circuncisión Del corazón Para que el cuerpo De pecado Sea quitado Sea muerto Para que nosotros Ya no fabriquemos Pecado Podremos ser Alcanzados Por el pecado Pero no vamos A ir detrás Del pecado Ahora bien Esa es la parte Del Cristo De la gloria Y entonces Dice Y recibiréis Después de un Punto y coma Jesucristo Perdonará Nuestros pecados Y Recibiréis El don Del Espíritu Santo Porque para vosotros Es la promesa Y para cuantos Llamare Quiero hacer un alto Para Regresar A Marcos Mis hermanos Que en esta noche Estamos aquí Pensando Que va a ser el Señor En estos últimos días Yo debo decirle De parte del Señor Que los días Que estamos viviendo Son los días Previos A la aparición Del Señor Por su pueblo Y a la primera Generación Que predicó El Evangelio Le dijo Que fueran Por todo el mundo Y que lo llenaran Pero hay una promesa Que a veces No paramos mientes Y dice Que unos Que serán enviados A predicar El Evangelio Quizá Es la última Oleada En la que estamos Y ahora No habremos Terminado De recorrer Israel No habremos Terminado Israel Se recorre En tres días No habremos Terminado De llegar A todas Las áreas Que el Señor Quiere que Que recorramos De su pueblo Sin que venga El Señor Dice O sea Que van a haber Generaciones Que anhelaron La venida Del Señor No les tocaba Todavía Había profetas En el Antiguo Testamento Que sabían Hermano Que había Promesas Tan grandiosas Y que ellos No las estaban Viviendo Y se preguntaban Y para quien Será esto Tan grande Que viene Quienes irán A hacer Esos dichos Y el Espíritu Santo El Espíritu de Cristo Que estaba en ellos Dice que les dijo Es que esto es No es para ustedes Es para otros Entonces quiere decir Que hay distintos tipos De salvados Entonces quiere decir Que unos serán profetas Salvados De la familia De Dios Pero que no serán De los que Miraremos el encuentro Con el amado Estando vivos Claro Eso es para unos Y ellos preguntaron Pero nosotros Querríamos vivir Aquello No Ustedes Anuncian Para ellos Lo que a ellos Les va a venir O sea que El Señor Secciona A su gente Según las épocas Por eso yo le pregunto A usted esta noche ¿Para qué cree usted Que el Señor Le hizo conocer A Jesucristo En esta última generación? ¿Por qué no nació En los días de Napoleón? Y usted no pidió Nacer ahora Y usted ahora Está pidiendo Ser de los que estén vivos Para ver la venida del Señor ¿Verdad que sí? Estar preparados Y listos Para irnos con Él Pero si hubiera nacido En los días de Napoleón Usted no había podido Realizar eso Aunque lo deseara Podría ser Que anhelara Eso Pero Tenía que morir Porque ve que Cuánto tiempo ha pasado Y aunque el Señor Se comprometió Para levantar A los muertos Donde estuvieran Y cómo estuvieran Y llevarlos Pero yo le digo La promesa De que esté usted vivo Cuando Él venga O sea No ver muerte Muchos que están aquí Dijo el Señor No verán muerte Sin ver venir el reino Con poder Y a otros Les dijo A ustedes Los resucitaré En el día postrero Eso Les está diciendo Que se van a morir Hermano Hay pedregales Y caminos En donde se pisotea La semilla Pero también Hay buen terreno Y nosotros Estamos llamados A entregar Al Señor Nuestras áreas El Espíritu Santo Es el único Que las puede llenar No es nunca Tu voluntad La que va a hacer Las cosas Yo recuerdo Bien hermano Un hermano Muy buen hermano Joven Muy preparado Este hermano Caminó en los Senderos del Señor Y llevaba a mucha gente Joven a la iglesia Pero cayó en la droga Y volvía a caer En otros pecados Derivados de eso Y una vez desesperado Llegó conmigo Me dice Hermano El Señor me habló anoche Yo le tuve que decir Es última vez que le habla ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Yo me vi Y me dijo Que tenía un potro Dentro de mi ser Y ese potro Yo veía que yo lo montaba Pero cada vez que lo montaba Ni bien me había puesto Encima del potro Me botaba Y me volvía a subir Y me botaba Y entonces me dijo Vi un personaje De vestido blanco Que estaba ahí esperando Y me dijo Déjame que yo me suba Y entonces Él dejó que se subiera Y el potro Se amansó Fácilmente Y ya no se movió El potro Y entonces Yo pude decirle No es con su fuerza De voluntad Como va a dominar Las áreas Encabritadas Ariscas De su alma Va a seguir fracasando Deje que suba El Espíritu Santo Que está allá Adentro Y le domine Él lo entendió Hermano Se fue Se fue Yo ya no se En que terminó Ese hombre Pero le debo Decir una cosa Hermano Que el hombre Está haciendo Del evangelio Un humanismo Y quiere aprender Quiere que le eduquen La carne Y cree que La carne Educada Le va a dar La paz Esa carne Usted sabe No puede ser Educada Si la educa Será carne Educada Para pecar Educadamente Y si usted Sabe Que la cultura Le dice La que falta Para que no hayan Crímenes Para que no haya Esa Esa violencia Y entonces Educan al hombre En las universidades Y sale muy elegante Y entonces En vez de matar Como mataba Con una cana Ahora mata Sofisticadamente Elegantemente Lo único que cambia Es la modalidad De hacerlo El pecado Educado Sigue siendo pecado La carne Por eso el Señor Dijo que esta carne No heredará Tiene que venir el Señor Y hacer la circuncisión Y echar la carne Para afuera Y que el Espíritu Se encargue del potro Que está dentro Encabritado Que es el alma El alma Fue reprogramada Por Satanás Cuando el hombre Murió La reprogramó Para él Para el diablo Y después el hombre Es puesto de nuevo En resurrección De espíritu Y el alma Hay que irla Reprogramando Otra vez Para Dios Y es el Espíritu Santo El que va a reprogramar Todas las cosas Por eso tenemos Que buscar Los ministerios Y buscar La administración Y buscar Que el Espíritu Santo Trate con nosotros Desde el bautismo De agua Para adelante Y vamos a ir A buscar Que el Espíritu Sondé Hasta los tuétanos De nuestros huesos Por medio de la palabra ¿Cuántos dan gloria A Dios hermano? Denle un aplauso Al Señor La aleluya Aleluya Usted sabe Que después Que el Señor Ascendió Ellos tuvieron Que salir Sin la presencia Del Señor Por primera vez Sale la iglesia El conglomerado De gente Sin él Desde que regresaron De la ascensión Llegaron a Jerusalén Yo me imagino Con que Desgano hermano En un principio Se miraban El uno al otro El ausente Pesaba demasiado Sin embargo Obedecieron al Señor Regresaron alabando Buscando los lugares De oración Buscando la consolación Mutua Unánimes Juntos La prueba Fue diez días Y esos diez días Ellos no sabían Cuando iba a venir Lo que Dios Les había prometido Porque vendrá El otro El Consolador El Poderoso Que va a entrar En ustedes Y entonces Ustedes van a Hacerme testigos Hasta lo último De la tierra Y ellos estaban Y ellos estaban ahí Y a mí me preguntan Mucho hermano Y cuánto tiempo Tendré que esperar Para que el Señor Me bautice Con su espíritu Yo no les puedo Decir cuánto Los apóstoles Esperaron diez días Y habían Oído la orden Más de quinientos Posiblemente no llegaron O posiblemente Llegaron al aposento alto Porque era una orden No estaban muy unánimes Que digamos Con los otros Y se fueron saliendo Y se fueron escapando Ocho días Nueve días Diez días Hermano Quizá iría por la esquina Iban los últimos Que se fueron Cogieron su sombrero Y se fueron Cuando oyeron El estruendo Mire que tremendo Oírse uno En el momento mismo En que el Señor Va a cumplir sus promesas Ahí estaría Todavía no pudieron regresar Ciento veinte Se quedaron Y el Espíritu Santo Que andaba buscando Ahora no un edificio Sino corazones Estaba buscando Vio el templo Y estaban vacíos De la presencia Del Señor No querían nada Con el Señor Lleno de ceremonias Pero encontró ciento veinte Y así habían ido Los que no estaban unánimes Y estaban entonces Listo los ciento veinte Yo creo que si los demás Se hubieran quedado ahí No estaban listos Por eso fueron saliendo A veces el Señor Nos quita problemas ¿Verdad? Una vez me recuerdo Que se fue una persona De la iglesia Airadamente Y se fue Y yo me pasé Preocupado Quería irlo a alcanzar Y regresarlo Y ya no aguanté Y cogí mi auto Y dije Yo lo voy a ir a traer A medio camino iba Cuando el Señor Habló a mi corazón Me dijo Yo te quito los problemas Y tú los vas a traer Un aplauso Yo siempre me he preguntado Si no tendría deseos El padre del pródigo De irse detrás de él Era su hijo De su corazón Hermano El que le desempeñaba En la casa Y allá va Insolente Y el padre Quisiera Hubiera querido Irse detrás de él Detenerlo Cuidarlo Seguirlo viendo No Se aguantó El pródigo Hizo todo lo que quiso Cuando viene de regreso Ahí está el padre En la puerta No se fue a traerlo Pero ahí está velando Eso es nuestro padre Que está allá arriba Tenemos que regresar Por eso le decía hermano Que es más feo El pródigo elegante Que se fue Que el pródigo maloliente Y roto que regresó Está mejor Con ese otro Se quedó el padre Al otro No lo detuvo Que se fuera Mire cómo pueden Las exterioridades engañar A veces parece que La gente muy correcta Y muy noble Esa es la que debemos utilizar Pero hay gente hermano Y sólo la administración Del espíritu Nos da a conocer Estas cosas Los dones del espíritu Gente que ya la iba a poner Uno de algo tremendo En la iglesia Y el señor le muestra En la condición De esa persona Posilgase en la mente Son peores En la iglesia Que pródigos En la posilga Fuera de la iglesia Por eso el señor Quiere que el ministerio Del espíritu Sea un ministerio Completo Una persona Una persona me decía Pero sin dones Podemos vivir en Cristo Alguien me dijo Los dones no son necesarios ¿Verdad que puede uno vivir Y puede salvarse? Le dije Sí, cómo no Y yo me quedé pensando Cómo le respondía Más a esta persona Porque esta persona Me dijo Ya ve pues No necesito los dones No necesito todo eso Que hacen ustedes ahí Entonces le dije una cosa ¿Usted no conoce Gente que es ciega Y sordomuda ¿Y tiene vida? Pero qué vida ¿Verdad? Nosotros queremos Hermano Que la iglesia Sea Completa En sus sentidos Y nos conformamos Con sólo vivir Aunque no tengamos sentidos Por eso En esta noche Quiero recordarlo Que una ancianita Me dijo hace años Respecto A esto que estamos hablando El programa de Dios Es un programa Mancomunado Entre Jesucristo Y el Espíritu Santo Y debemos saber nosotros Lo que es el Espíritu Santo Dentro de nosotros Y lo que es Cristo Dentro de nosotros Esta ancianita Me dijo hermano Yo barría la iglesia Mi iglesia Donde no creían En los dones del Espíritu En nada de eso Y me decían Que las lenguas Eran del diablo Yo barría La casa de Dios Una anciana Como de 90 años Y fueron a poner Una carpa enfrente Me dijo Uno de esos Buiciosos Y le dijeron El pastor La última noche Cuando vio la carpa Puesta ahí enfrente Le dijo Miren Hermana Cuidado Como hoy a esos Esos son del diablo Tienen el Espíritu De no sé quién De Belial Usted me cierra la puerta Y no me sale De aquí Barra la iglesia Y acuéstese Otro día llegó Y estaba la viejecita En la puerta Y le dijo Yo no pude evitar Que hoy era lo que Estaban predicando Enfrente Le dijo el pastor Y fíjese Que yo Barriendo la iglesia Empecé a hablar En lenguas Y el pastor Le dijo Voy a consultar Con mis superiores Pero seguramente La vamos a tener Que sacar Aquí no se va A hablar En lenguas Entonces ella Llegó a la clínica Donde yo estaba Trabajando en ese tiempo Y llegó la ancianita Y me dijo hermano Fíjense Que yo no sé Si salirme Antes de que me saquen Con tolla y escoba O quedarme Pero fíjense Que ahora Cada vez que oro ahí Y aún estando ellos Me dicen Me pongo a hablar En lenguas ¿Qué me pasaría hermano? Ni doctrina tenía hermano El Señor La bautizó en frente No se quería ir A la carpa Porque le quitaban Su trabajo Se fue allá conmigo Que sabía Que yo de repente Hablaba en lenguas Y entonces le dije Hermana Hoy yo no acostumbro Sacar a nadie De sus iglesias Pregúntale al Señor ¿Qué es lo que quiere Que haga? Pero yo no creo Que va a poder aguantar Estar ahí Pues al día siguiente De que yo le había dicho Que preguntara al Señor Llegó la ancianita Corriendo hermano La ancianita De noventa En feliz Y me dijo Hermano Ya me contestó el Señor Ya ahora No le vengo A preguntar Sino a contarle Que ya me contestó El Señor ¿Y qué le contestó Hermana? Fíjese Me dijo Que yo le dije Señor me quedo acá O me voy ahí Enfrente A la carpa Y entonces dice Que se acostó Porque no se animó A irse de su propia cuenta Y empezó a soñar Que estaba Cristo Predicando A ella le estaba Predicando Dice que le decía Todo el Evangelio Maravilloso Que Cristo predica Y entonces Pero vio Que ese Cristo No tenía Sus brazos Pero estaba Un hombre Detrás de él Y sacaba Los brazos Veelludos Como que eran Los brazos De Cristo Y dice Que ella entendió Que se llamaba El que estaba Haciendo eso Se llamaba Juan el Bautista Y una voz Le dijo Mira Donde tú Estás Quieren hacer La obra De Cristo Con los brazos De Juan Y le dije ¿Y eso cómo Hermana? Ahora yo En el que estaba Consultándola Aleluya Y tenía días Porque Dice que le contestó La voz En el sueño Porque Juan No usó Las manos Nunca hizo Milagros Porque era Solo la voz Entonces Le dijo Vete Donde está El evangelio Pleno De Cristo Que tiene Un testimonio Mayor que el de Juan Porque dijo Si no creéis A lo que digo Creéis A lo que hago Creed a lo que hago Aleluya Esta es La esencia Del evangelio Yo quiero Dejarle El mensaje De Hebreos 2 Estamos en tiempo De confusión Hermano Estamos en tiempo En que le va a decir Alguien que el evangelio Es así Y el otro le va a decir Que es así Y que el otro Es más acá Y usted no va a saber Que escoger Y yo les he dicho A mis hermanos De parte del Señor Basándome En Hebreos 2 ¿Por qué nosotros Nos quedamos Solo en el verso 3 De Hebreos 2? Por tanto Es necesario Que con más Diligencia No con tanta Desgano Como se ve ahora En el cristianismo Atendamos a las cosas Que hemos oído No sea que nos deslicemos Se puede nos deslizar De la realidad Del Dios vivo Ahora oiga esto Porque si la palabra Dicha por ángeles Fue firme Y toda transgresión Y desobediencia Recibió Justa retribución ¿Cómo Escaparemos nosotros Si tenemos En poco Una salvación Tan grande La cual Habiendo sido Anunciada Primeramente Por el Señor Ahí está La voz La palabra Nos fue confirmada Por los que En el 3 Cristo presenta El mensaje En el 4 Testifica Juntamente Con el Dios ¿Cómo? Dios es invisible ¿Cómo testifica? Por medio De su Espíritu Santo ¿Y cómo testifica? Con señales Con señales Con prodigios Y diversos milagros Y repartimientos Del Espíritu Santo Según su voluntad En otra versión Dice Con bautismo De espíritu Según su voluntad Este es el evangelio Pleno Que nosotros Tenemos que salir A predicar Y esperar Que las señales Vengan hermano Porque esa es La mano de Dios Que está respaldando Por eso La iglesia primitiva Salía Y el Señor Les ayudaba Confirmando La palabra Con las señales Que la seguían 15 20 De Marcos O 16 20 Gloria a Dios Hermano Usted espera Que el Señor Venga otra vez Antes Hacer milagros Para que la gente Se salve No Que venga A poner manos No Te dijo Que tú Se las prestaras Mientras el venía Y que tú Le prestaras Tu boca Y que tú Le prestaras La fe Y que tú Le prestaras Tu ser entero Y que ibas A hacer Cosas mayores En el cuerpo Místico Que lo que hizo El cuerpo físico Porque sabe Usted una cosa Que el Señor En el cuerpo físico Hizo maravillas En un solo cuerpo Y ahora Van a ser Millones De Cristos Manifestados Haciendo maravillas Se va a volver Loco el diablo Hermano Cristos por aquí Cristos por allá Cristos más allá Cristos más allá Haciendo obras De poder Haciendo obras Poderosas En la república Dominicana Que acabo De estar El enemigo Es tan Evidente Que se necesita Que Cristo Sea bien Evidente A una persona Que estaba tomada De espíritus Veía Los espíritus Que le habían Puesto Para que La cuidara De parte De Satanás Los veía Le acompañaban La cuidaban La defendían Platicaba Con ellos Fíjese Y una vez Le dijeron Mira Pon Una boutique En el centro De la ciudad De Santo Domingo Ella no sabía De ese negocio Y le dijeron Te vamos a facilitar El dinero Una persona Te va a traer El dinero Y una persona De carne y hueso Que se prestan Con los demonios De alguna manera Le llevó el dinero Y entonces Ella puso Montó la boutique El testimonio Es fuerte Hermano Y cuando esta persona Montó la boutique No llegaba nadie A comprarle Era nueva la boutique Y estaba hasta En un lugar Que ni siquiera Era muy comercial Y entonces Ella le platicaba A sus ayudantes Mira No llega nadie A comprar Espérate Entonces Le pusieron En la boutique Unos frascos Así como lo oye Increíble ¿Verdad? Y le pusieron Unos frascos Y le dijeron Que rompiera Esos frascos Cada día Rompiera uno Y que esto Y que el otro Y ella rompía Los frascos Y ella veía Como la gente Pasaba Por la puerta De la boutique Se pasaba De largo Y luego El perfume Que había roto Seguía a la gente Y la regresaba Y la metía En la boutique Y hasta el vuelto Le dejaba Se estaba Enriqueciendo Hermano Y en eso Y en eso Llegó el Señor A liberarla Ahora es una De las que Danza con un rostro Porque ahora Dice Ahora veo Los del otro lado Ahora veo Los ángeles Del Señor Que me cuidan Que me acompañan Ahora veo Ah hermano El evangelio Es la edición Número uno De lo que el diablo Copia El diablo Se adelanta Primero llegó A Samaria Que Felipe Aunque después El mago Ahí venía A la congregación De Felipe Ahora los hermanos Van a las congregaciones De los magos Una persona En una reunión De damas Oyó que otra Le dijo Estupefacta Hermano Le dijo Mira Ya te fijaste Que tú has venido Y Cristo no te sana Y era cristiana Decía ella Mira Te voy a dar la dirección De un kilómetro Que hay famoso En Guatemala Anda ahí A mí ya me sanaron Ahí Y si dice La otra Y se va Al kilómetro Y la sanaron Porque el diablo Está imitando Y hace como que Sana y todo Yo tenía un paciente Hermano Era un militar Se estaba muriendo Con un cáncer Bronquial Ya no había remedio Y me dijo Me voy a ir a Houston Ahí me van a curar Se fue para Houston Llegó a Houston Lo desahuciaron Le quedan seis meses Regresó allá conmigo Más flaco todavía Me dijo Me quedan seis meses Se me desapareció De la clínica Como a los Como al año Pasó por la clínica Bien gordo Bien repuesto Y todavía me estaba Como quien dice Llámeme Invíteme Entró a la clínica Hermanas contarme Que se fue A un centro Famoso en Guatemala Le hicieron No sé qué cosas Ahí Todo lo que Usted se puede imaginar Y todavía está Ahí bien gordo Más gordo que yo Y yo me quedo Mirando hermano Yo sé que eso es Para perder su alma Definitivamente Porque usted sabe Que el Señor dijo Que era mejor Entrar mutilado Y enfermo Al reino Y no resano Al infierno Quiere decir que El diablo puede hacer Como que sana a la gente Para que se vaya al infierno Maravillas y prodigios Están siendo hechos Para que los que Los incautos Que caigan Se queden en el error En donde han vivido Ahora el enemigo Está imitando El evangelio De tal manera En los lugares Donde antes Nos odiaban Y donde antes Nada se parecía Al evangelio De tal manera Que ahora hay confusión Porque el enemigo No está atacando frontalmente Sino que está imitando Y ahora no son Las señales Las que mandan Ahora es Que señalan Las señales Si señalan La palabra de verdad O la palabra de mentira Usted sabe que Señales había con Faraón Y señales con Moisés Y Aarón Pero las señales De Moisés Y Aarón Señalaban la palabra De Dios Y las señales De los magos de Egipto Señalaban La mentira De Faraón Ahora es la palabra La que va a definir La palabra de Dios Guiada en el Espíritu Guiada en el Espíritu Iluminada por el Espíritu Programada por el Espíritu Que te la van a certificar A tu mente A tu corazón Que va a estar Claramente establecida En ti No es asunto Hermano De dogmas Ni de seguimientos humanos Porque el anticristo Precisamente Va a venir a hacer Señales descomunales Hasta bajar fuego del cielo Y es El hombre De pecado El hombre máximo Del error Lo que quiere decir Que a los seguidores De señales Se los va A tragar Con corbata Y vestido Pero en esta noche Estamos pregonando Que el Señor dijo Vayan por todo el mundo Prediquen el Evangelio Lo revelado por mi Padre Y estas señales Van a confirmar El Evangelio Y las indica Pero creamos Primero En el Cristo De la Gloria Que las señales Van a ser añadidas Y van a venir En tropel Conforme a la necesidad Lo indique Y usted y yo Vamos a ser testigos De este Cristo Que se nos va a aparecer Antes de la última Oleada de testigos Que vamos a dar El poster mensaje Al mundo Prepárese usted Porque el Señor dijo Que se iba a dejar ver No por todos Sino por los suyos Para que este mensaje Está ahí En todo el mundo Gloria sea su nombre Dele Gloria al Señor Hermano Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria sea su santo nombre Resumiendo ¿Será usted De los que va a ir Por todo el mundo? Tal vez no No vaya a ser Lo que hizo aquel Que oyó Que le dijeron Que fuera a Vicinia Y se fue a Vicinia A Etiopía O se quería ir Si no es que Le habló claro El Señor después Porque él no entendió Es al vecino Al vecino Pero nosotros queremos Ir a Vicinia ¿Verdad? Ah voy a llevar El mensaje a Vicinia Ni el idioma Tenemos Pero no ha ido Al vecino Como aquel Que le dijo Señores Cambia A ese hombre Tremendo Que está enfrente De mí Háblale Y el Señor Le dijo Háblale tú Que estás más cerca Aleluya Gloria Al Señor El Señor El Señor Nunca va a hacer Por ti Lo que te dijo Que tú hicieras Por él Ir Posiblemente Es al frente Posiblemente El de la cuadra De atrás Hay muchos Hay muchos Que están esperando Tu mensaje Ahí cerca El centurión Cornelio Hay muchos Cornelios No saben Dónde están Los pedros Y a veces Los pedros No están En condiciones De ir Y Predica Lo revelado Por Dios Que eso Quiere decir El evangelio Lo revelado Por Dios Padre La revelación De Jesucristo Que Dios le dio Deja Que el Señor Se va a encargar Y los que crean Tú no lo vas a tener Que convencer Los que crean Te van a pedir Ser bautizados Los que crean Van a ir al agua Y el Señor Añadirá más Y más cada día Te dará el don Del Espíritu Santo Las señales Empezarán A florar Aunque te digan Que no es tiempo Y el Señor Te va a respaldar Ayudándote Con esas Señales A la predicación De tu palabra Esto es El subtractum De la noche Verso 20 Marcos 16 Saliendo Predicaron Pero acuérdese Que el texto No tiene punto ahí Hubiera podido Finalizar el Evangelio Y ellos saliendo Predicaron En todas partes Se acabó Pero oiga Que dice Ayudándoles El Señor Por supuesto Que dándoles La palabra Por eso están Predicando Pero dice Ayudándoles Confirmando Esa palabra Con las señales Que la seguían No que la antecedían Que la seguían Y esta noche La invitación Que yo le hago A la Iglesia de Cristo Acá Que está siendo Demandada hermano Por las comunidades De alrededor Que está siendo Demandada Por las naciones Del mundo Hasta donde Se ha ido La palabra Para que nosotros Seamos Cooperadores Sino De los que salgamos Para entregar El mensaje Pleno de Jesucristo Sin misturas Sin añadiduras Sin cortamientos Sin quedar bien Con la gente Sino sabiendo Que a quien le vamos A entregar cuentas Está allá arriba En los cielos El que creyere Será salvo El Señor Lo corroborará Y el que no Se va a enfrentar En el juicio Final En donde el Señor Va a condenar Aquel que cometió El pecado máximo Que el hombre Puede cometer Rechazar A Jesucristo Si alguien Vino a esta tierra Y no conoció A Jesucristo Aunque haya alcanzado Todo Lo perderá todo Pero el que haya venido Aunque no haya alcanzado Nada acá De lo material Y de lo temporal Si conoció al eterno Al Cristo de la gloria Se eternizará Aleluya Vivirá con él Levante su mano derecha Al cielo Hubo un varón Anciano Que nos avergüenza Ese anciano dijo Sin tener puestos Eclesiásticos Despreciado Ignorado Si la Biblia No lo pudiera No lo hubiera puesto En sus páginas Nadie hubiera sabido De ese Simeón Pero que pasó hermano Que él tenía La guianza del Espíritu El Espíritu Santo Estaba sobre él Y le hablaba De estos ministerios A los Simeón Es el futuro del Evangelio Van a empapar El mundo De la noticia de Cristo ¿Sabe por qué? Porque Simeón Le hablaba al Espíritu Le decía al Espíritu Y el Espíritu le dijo Mira Tú no vas a morir Aunque ya estás Tan anciano Sin que veas Al Salvador